Mi hijo con su moto, dale Alma, ¿cómo anda? Alma, mi niño, ¿cómo anda, eh? Alma, qué guapo, eh Dale para adelante Para atrás Alma, qué guay Bueno, aquí vamos Venga, vale Venga, venga, venga Frena, frena Venga Vamos, corre Ay, ay, ay Venga, venga, hijo, venga Venga, tira, tira Dale Alma, qué guapo Alma, pa' allí, pa' allí, pa' allí Sí, pa' el parque, corre Alma, qué guapo, mi hijo Semi Alma ¿Qué ocurre, papa, que fue? Pa' allí, pa' allí, hijo, pa' allí Va, pa' una pregunta Dale, dale Acelera, acelera Alma A ver, a ver cómo Dale, 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 dale Alma Qué fiera, mi niño Con su bordo de BMW Alma, qué guay, eh Alma Mira pa' aquí, Semi Mira pa' aquí, te vas a dejar una foto Mira pa' aquí, mira pa' aquí Alma, eh Colín, se la gota, eh No, 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 no